Quiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No lo sé Tanto a crecer tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto a lo sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio en tus ojos respirar tu aliento Te doy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio en tus ojos respirar tu aliento Me voy Me voy Pero te quiero Dentro De mi Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro Seguro de que te olvidé No estoy Lo sé Tanto a lo sobre el amor No estoy Me marcho En todo mi cuerpo Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo visión en tus ojos, respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí 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 Te voy pero te llevo dentro de mí